hola soy Chepe Carlos de ALSWB si ya acabas de llegar estamos en la parte número 7 de nuestro curso de entrenamiento oficial por fin vamos a terminar el curso sino si hemos estado viendo todas las partes que si no lo pueden ver aquí arriba hemos logrado crear una inteligencia que entrenarla guardarla poner información usarla con arruino 1 y montan de cosas interesantes que pueden ver en esta playlist hoy veremos la parte final o la que más me interesa a mí unirlo con arruino haciéndolo de manera decente y muy 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 sexy usando full IoT recuerden que todos estos pasos nuestro tutorial o este curso están en nuestra página web en noche de programación wajal link en la descripción y ahí están todos los códigos diagramas y todo lo que hemos usado para poder realizar este proyecto también como comentario y publicidad descarada en nuestro sitio web donde también encuentran nuestros productos y sensores encontremos un foro en este foro no puede ser preguntas o sugerencias de proyectos si algo le falla y quieren darnos información apoyemos por favor pongan en el foro para hacer el proyecto full 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 IoT usaremos un sp8266 o un sp32 o cualquier equivalente aquí ven el diagrama atrás mía de cómo se hace este circuito realmente estamos teniendo un led para vender el foco que tengo de cómo tengo armado con este foco la idea sería usar las neuronas que ya entendemos entrenar para poder activar o activar el foco mediante IoT significa que no tenemos que estar conectados el arduino o el circuito a nuestra computadora o a su navegador podemos controlar a distancia sin importar que está lejos o cerca esté nuestro proyecto podemos controlar múltiples cosas no solamente un foco a la vez pero para este ejemplo usaremos solamente uno podemos tener múltiples órdenes también para que en una opción se sientan unas cosas en otra acción se sientan otras así sucesivamente cada una para la neurona usaremos exactamente lo que tenemos lista y trabajando recuerden que tiene que levantarla usando el live server usando ya sea atom otro servidor like que tenga o un servidor real en producción necesitaremos también el servidor de mqtt que hemos configurado usando shift.io ahí tenemos información en este caso es clasificar que la que nosotros vamos a leer con un sp mediante IoT vamos a una librería de mqtt que la voy a poner en la descripción que se llama mqtt hay ejemplos muy útiles de que ustedes pueden trabajar y vamos a buscarla en este momento vamos a abrir nuestros ordinoides y vamos a irnos programas incluir librería gestor de librerías vamos a buscar acá mqtt y buscaremos la que dice solamente mqtt esta que dice mqtt ponen más información acá para obtener la misma página de documentación en la cual yo estoy en este momento yo ya tengo instalada en este momento por un cupo instalarla recuerden que si usan el sp 8266 o el sp 32 o compatibles deben escoger en la placa cual están trabajando en mi caso estoy usando el sp de smartphone por lo cual voy a escoger ese mic para trabajar voy a dejar el código para que pueda correr tanto un sp 8266 como un sp 32 porque ustedes puedan correr el código sin importar en cual de los dos estén trabajando en la página web hay unos cuantos ejemplos que pueden tomar para poder tomar ideas de cómo se usa aquí está un ejemplo con un sp con ese ejemplo como sp 32 y pueden darle clic para poder ver cómo se está escrito el código y puede utilizarlo de base nosotros vamos a usar el código de base del sp 32 y la muestra ante necesidad porque tomarlo copiar todo este código que acabamos de copiar es muy bueno y sirve de mucho pero creo mejorar un poquito lo voy a hacer por tanto un sp 8266 y un cp 32 o cualquier variable que ustedes tienen en este momento con wifi y el vino lo que vamos a hacer es permitir que se puede conectar a múltiples wifi por lo cual si no encuentra una y tiene una cerca vamos a conectar a la siguiente esto permite cuando andas al proyecto por un lado para otro se puede buscar la red que tenga en este momento disponible o lo que esté más cerca si hay múltiples redes cerca en este momento o incluye un poquito de código para poder tener las dos librerías tanto el sp 82 como el sp 32 lo que hemos hecho aquí es que si es un sp 32 va a ser estas tres líneas de código y si no es un sp 32 que posiblemente sea un sp 86 haga estas tres líneas de código esto es para poner cada librería de wifi y cada librería de multi wifi que vamos a usar en esta ocasión como de un múltiplo wifi podemos conectarnos a múltiples redes al mismo tiempo por lo cual voy a duplicar estas líneas y voy a crear 1 2 y 3 usted puede tener múltiples redes depende cuántas tengan a la exposición yo que hay siempre cuando hago proyecto tengo dos redes que posiblemente en cerca y así cualquiera 2 se puede pegar proyectos depende cuál esté más disponible y cuál responda también tenemos aquí el objeto de conexión que se llama net y el objeto del negocio de que se llama cliente ambos objetos mostrar para trabajar en el futuro vamos a buscar ahorita setup para ver cómo que está trabajando y cómo funciona de manera por defecto usted está inicializar comunicación con una velocidad bien alta que está acá para poder comunicarse el sp pues mucho más rápido que un arruino por cual puede mandar información de manera tranquila se conecta a una red nuestro caso son múltiples redes porque cambiar este código voy a poner el wifi apagado vuestro número segundo para que se apague y después voy a conectar a las tres redes que está en este momento por conectarme y voy a empezar a conectar a mandar información voy a poner un mensaje que estábamos inicializando tenemos todo ya para conectarnos la wifi con cualquiera de las tres redes posibles después nos conectamos al broker mqtt usando cliente punto begin le mandamos a cual broker que en este caso como chip punto yo que tenemos a nosotros y cuando la conexión que se llama net y a mandar a cual función queremos llamar cada vez que nos llegue un mensaje en nuestro caso no haya un mensaje de la neurona cuando aprendió algo o quien manda la información lo cambiar el nombre ponerlo en español en mi caso lo pone a recibir mqtt y después hemos una conexión de conexión voy a cambiar también español para conectar busquemos que hace conectar con esto al primero verifica que el wifi está activado aquí la función un poquito diferente porque estamos dando múltiples wifi nosotros no puede un montón de puntitos cuando te conectas con el wifi si no encuentra la internet va a poner un montón de puntos toda la vida tienen que verificar contraseña y usarlo de manera correcta si funciona va a ser conectado y después de intentar conectar a mqtt para comentar con mqtt tengo que mandarle el nombre contraseña y usuario donde pongo este contraseña y usuario recuerden que vamos a chip punto yo y aquí en la información tengo información de la última que estemos trabajando en mi caso después de chepec a los 4 el primer valor es el nombre que va a tener el arduino al nivel del servidor voy a poner ahorita full iot neurona y ya ponemos donde puntitos hasta que se pueda conectar y después va a ser conectado a mqtt no está conectado le podemos que suscribirnos al tema queremos estar oyendo eso también lo podemos ver en el sistema que estamos trabajando en nuestro caso es a l sobre play clasificar vamos a suscribir ese se puede suscribir a múltiples temas depende cuántos mensajes estén recibiendo y cuántas cosas quieran recibir y procesar veamos el loop que hay que hacer en el loop dice cliente punto loop que es el que se encarga de cargar o manipular el sistema de mqtt después de un pequeño delay para estar seguro que toma función de manera correcta y después si no tenemos conexión con el mqtt tenemos que volviendo a conectar porque tenemos cliente punto conectar para poder trabajar de otra manera más tranquila después podemos mandar información desde nuestro computadora a nuestro servidor usando milis pero en nuestro caso no la vamos a usar porque no queremos mandar información nuestro proyecto hacia la neurona eso queremos que la neurona nos envíen para nosotros pero es posible por si en algún momento necesitamos mandar información del arduino a la neurona porque esto lo voy a eliminar y ahí está el código loop que corto pero donde vemos la información que nos llega donde tenemos que procesar bueno eso está bien fácil tenemos que irnos a recibir punto mqtt que aquí vamos a cambiar la función porque tenemos nombre y recibimos que recibe dos cosas el tópico y el payload o la información que nos envían y lo que vamos a hacer es que si el payload es encender vamos a encender el foco y si el payload es apagar vamos a apagar el foco vemos esto cómo se haría sería bueno ahorita incorporar también el led para incluir el código aquí donde iría para pagar y encender el led o el foco en mi caso que tengo acá lo tengo en el pin 5 el led en mi casa lo tengo invertir ni es cuando lo apago se enciende cuando enciende apago puede convertir lo que hicimos al principio si no para poder encender el led en este caso tengo ponerle un cero y para apagarlo un uno pongamos este código también dentro de donde estamos recibiendo la información aquí voy a poner para encenderlo un cero y para apagarlo un uno tengo por un pequeño mensaje para ver que la información recibí que me da correcta tenemos todo listo vamos a seguir el código recuerden tener que depende cuál está trabajando el s&p 82 32 tenga el compilador especial para usarlo dentro de arduino que inicia el código se primero se intenta conectar a la wifi después intenta conectar al mqt y cuando todo esté bien me está conectado a mqt pero ¿por qué no necesitamos información? porque no tenemos aún la página mandando información voy a levantar ahorita el sitio web con la neurona para que nos mande la información vía mqt recuerden levantar esto usando el servidor usando ya sea at online un servidor real o cualquier otro servidor que por ante un servidor temporal en su máquina cargó aquí la neurona voy a entrenar para enseñar dos palabras lo decir que es encender va a ser mi teclado que encender es mi teclado la doña que este tester es apagar lo señal que yo soy nada veamos que le llegará ahorita al arduino vemos que ahí está ya una información ahorita dice que es nada porque lo que está enviando el señor teclado y enciende enseño el tester y lo apaga teclado enciende tester apaga lo te mando vía wifi para que llegue la señal vía internet y llegue aquí a la cp lo archivo esto que pueden tener un montón de cosas controlando con una sola neurona y en cada lugar su casa controla algo diferente después un montón de cosas muy pero muy interesantes y pueden controlado de diferentes maneras hay después su creatividad esto es solo un pequeño demo y como ven es mucho más chivo hacerlo con full y ot que tener un arduino pegado a una computadora o entrenar más a neuronas equivoque por rato recuerden entrenar bien la neurona para no cometer errores como la mía que cada otro está como viendo que yo estoy encendido apagate bueno compañeros hemos terminado el curso de internet artificial está un primer curso que terminamos este año completo pero que le ha gustado mucho que hayan aprendido por vayan al foro y poniendo más ideas de qué más podemos hacer en este curso tal vez una implementación también tener artificial tal vez salud no sé o si quieren que enveje otro curso por comentar por ahí apóyennos compartiendo este vídeo con todos sus amigos para que también ellos puedan aprender este proyecto tan pero tan interesante todos los códigos está en la descripción con todas las demás partes de esto y por favor recuerden seguirnos en youtube facebook instagram en todas redes sociales link en la descripción para los proyectos soy chepe carlos de a l y sobre no en el próximo vídeo adiós